Vamos Sigue presionando, sigue presionando, va Sigue, sigue, sigue presión, va presión Va presión, va presión Presiona, presiona Pasa, pasa Cabeza Cabeza, cabeza Nadie se va a romper ahí Y no se vete abajo Ataca ese brazo Que no invierta, que no invierta Que no invierta ¡Cabó! Buena Gaucho Buena Eso Buena Gaucho Buena Gaucho Buena Gaucho ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Dalo! ¡Date vuelta! ¡Aca! ¡Gracias! 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 ¡Dos puntos árbitros! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Pega! ¡Pega! ¡Gracias! 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 Pes 3 ¿Qué? Pes 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!